En función de centrar el asiento, o sea, lo tienes que traer para acá el asiento Es una manija verde que está de aquel lado, Carlos Mirame a mí, Carlos Ahí La tienes que hacer para atrás la manija Y para aquel asiento Más, más Más, 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 ahí Bien, Carlos Escuchame, Carlos Sabes que te tenés que colocar el cinturón, pero no te lo coloques ahora Porque acá vamos a estar unos 10, 15 minutos, dependiendo de tu nivel ¿Sabes del aire algo? ¿Sabes que necesitamos aire? Allá tenés un reloj, en todos los ómnibus, los camiones, medianos, pesados Vos tenés un reloj que te marque el aire ¿Ah? El que está allá a la izquierda arriba, en este caso Claro Que está en 8 o 9 Por ahí está, ¿no? Bueno Ves que hay una línea verde Eso te indica que está óptimo de presión de aire Vos necesitás aire Y necesitas eso Que esté ahí, en 9 ¿Ah? Y veis que tiene una zona roja y una zona amarilla En la zona roja el ónibus está bloqueado ¿Qué quiere decir que está bloqueado? Que está accionado el freno de mano automáticamente Aunque vos no lo coloque Él está bloqueado En la jerga esta de los choferes de vehículos pesados, semi-pesados Decimos bloquear a colocar el freno de mano O que está bloqueado es cuando está frenado Cuando está colocado el freno de mano ¿Eh? No es que cuando te decimos que está bloqueado No es que pierdes fuerza el motor Nada de eso Es solamente el freno de mano Y solamente el freno de mano se aplica en las ruedas traseras Las delanteras no tienen freno de mano Por lo menos en los vehículos que yo conozco Porque prueba Va a aparecer uno que me diga No, sí, qué sé yo En fin Entonces Eso es algo que vos tenés que saber Cómo, cuándo, dónde, por qué El tema del aire Siempre eso Apenas me decimos En todos los vehículos pesados y semi-pesados Los nuevos más que nada Hasta los camiones chicos ya vienen con freno de aire Tienen un circuito de aire comprimido Tienen un compresor que va acoplado al motor Cuando el óleo arranca El compresor anda junto con el motor Y abajo tiene unos tanques de aire Donde junta aire Ahí tiene 9 bar O sea, la unidad de medida que se usa es bar Podría ser libras Podría ser Bueno, no me acuerdo otro que mira la presión Un bar Es 14,5 libras Vos a tu auto seguramente le pones 30 libras en la rueda O sea, le pones 2 bar O sea, le pones 2 bar Es para que más o menos mida la equivalencia ¿Me entiendes? Ahí con 8 o 9 bar Tienes más o menos 120 libras Es la cantidad de presión Que tienen los tanques de aire Que el único que tiene abajo Después, yo me voy a mover el playa mucho Porque me quita tiempo Vos podés ver Hice un montón de videos en YouTube Donde hablo del aire Este... Abajo hay válvulas que gobiernan las presiones Que le dan más presión a la puerta Al embrague, menos y así Hay un circuito primario Y otro secundario De aire O sea, dos circuitos Vos lo podés ver Ahí Que ahora no moví el playa más Solamente te voy a decir Que vos para que el coche esté operativo Necesitas buena presión de aire Cuando no tiene aire O sea, en la zona roja El coche no se puede mover Porque Porque se acciona solo el freno de mano Por cuestión de seguridad No se puede mover Digamos, no se mueve el coche O vos no lo... Digamos O vos lo podés mover igual O directamente No se mueve el coche No se deja mover Ah, no se deja mover No se deja O sea, vos a la palanca Que trae la mano La podés cambiar de posición Porque el coche no se va a mover Ah... ¿Me entiendes? Se va a mover recién Cuando estés en amarillo Ya se puede mover ¿Me entiendes? Eso es una cuestión de seguridad Para que vos No llegue al límite Y quedate sin aire ¿Me entiendes? El coche Antes que vos te quedes sin aire Sin freno El coche se bloquea solo No te deja que siga Un vuelo Después tenés allá La palanca El freno de mano Esa Acciona La cambiada de posición Exactamente Ahora Ahí está con el freno de mano colocado Para sacar eso Viste Algunas machatas De otro Que se levantan para arriba Así se levanta esta Y deja que vuelva sola Desacopla el freno de mano Tienes que levantar para arriba Y vuelve sola Claro La levanta para arriba Y vuelve sola Así como la marcha Trae un auto Si no levanta para arriba Volve a colocar O sea Volve a bloquear Exactamente Desbloquear O sea El término significa Poner freno de mano Saca freno de mano Desbloquear Desbloquear ¿Eh? Muy bueno Entonces Eso es respecto al aire Ahora vamos a hacer un ejercicio Con la palanca Y cambio La palanca siempre busca el medio Poné la manito ahí Vos ¿Ah? Ahí Arriba primera Abajo segunda Sobre todo Ya se queda al medio Ves que sola vuelve al medio Y para acá Quinta y sexta ¿Eh? Es todo El recorrido es cortito ¿Ah? Primera Segunda Quinta Quinta para arriba Claro Y ella siempre está Frente de tercera y cuarta A ver Coloca primera Trata de colocar Como yo te lo expliqué Cuando yo venía manejando En dos tiempos ¿Con el freno de empiezo en el barco? Eso es de manual En cualquier vehículo Vos tenés que pise el embrague ¿Ah? Para poner el cambio ¿Sentí ese Como un frenito Y después cae el cambio? Sí ¿Lo sentiste, no? Sí Así tiene que ser Levanta el embrague Para que vuelva a girar la caja No la caja Sino los enganajes Que están adentro Y vuelve a colocar Primera Bien Punto muerto No me va a querer Larga el embrague Antes de sacar el cambio Porque está quieto el óleo Entonces pise el embrague Y pone el segundo No te apures tanto Dale su tiempito que entre Tranquilo 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 Para, para 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 Parece que ya se ha frenado la caja Ahora vendrá fácil Mira No vas a largar el embrague Mira A ver Pone Pon la manito acá Mira A ver Porque ya se frenó El enganaje Levanta el embrague Volve a pisar Y pone tercera Se que hace topecito Es el freno que tiene adentro Y después entre el cambio Es el sincronizador Que está trabajando Por el punto muerto Levanta el embrague Para que otra vez Empiece a girar Todos los enganaje Beside Pone guarda Punto muerto Punto muerto Un guarda Este ¿Me damos un segundito? Sí Esto es una cámara Estaba grabando eso Ahora voy a cortar Si vos me autorizas Yo lo publico Si no no Bueno Te agradezco Este Más era para que Para repasar el tema El aire Con los seguidores Que tenemos Pero va a ser hasta acá nomás Porque ya hice un video anterior Con otro chico Explicando lo mismo Esto es primera práctica Así que Siempre empezamos así Y para que los chicos vean Porque por ahí El que viene ya predispuesto Yo ya no tengo que perder Tanto tiempo Haciendo este ejercicio ¿Me entiendes? Esto En el auto También funciona Vos cuando vas a tu auto ¿Qué auto tenés? Un corte Un corte Una caja común Una caja sincronizada Nada más que más chica Gracias